Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño amor o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Condecirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdonar A hechos tragos en mi mente como en mi personal Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame porque tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir No cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca, por eso Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo El tiempo es solo si tú estás conmigo El tiempo es solo si tú estás conmigo Y nadie quiere morir, por eso te digo yo Abrázame muy fuerte, amor, manténgase a tu lado Yo quiero agradecer mi amor por lo que me has dado Así quiero agradecer mi amor ¡Suscríbete! 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 Había propuesto este tema, el maestro Óscar Vargas lo preparó con Alejandro, no es un tema fácil, es un tema bien complicado, el arreglo, la versión de la canción es del propio maestro Óscar Vargas para que también pida un fuerte aplauso. Y nos alegran esos aplausos porque uno siente que esa es la labor además, es la segunda vez que lo canta y hoy ya es otra interpretación de mi querido Alejandro, o sea, de verdad ya está más maduro, ya está más fresco, la interpretó acá hace un año exactamente por primera vez y ya hoy, seguramente ustedes fueron testigos de hace un año que también se robó todos los aplausos y hoy es otra cosa, las canciones se van madurando, pero si no tenemos escenario, si no tenemos pues un escenario digno, profesional donde poder ejercer esta profesión, pues es aún más complicado, así que muy bien, si se llama mi querido Alejandro.